Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante por la que hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte. Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren sus sueños, a que se transformen en personas extraordinarias. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores para saber que eres extraordinario, que cada día has alcanzado tus sueños, que cada día te has esforzado y que cuando una persona tiene la determinación, la disciplina para trabajar por lo que busca, por lo que sueña, siempre lo va a conseguir y siempre se va a mejorar todos los días. El Club de la Mente tiene un objetivo, irnos a dormir un poco más inteligentes todos los días. Irnos a dormir un poco más capaces, un poco más fuertes, un poco más invencibles todos los días. Acuérdense, ser leyenda, ese es mi objetivo, que todos ustedes sean leyenda. Así que, antes que nada, voy a empezar saludándonos, qué bueno que ya están por aquí conectados. Shari, Juan Zapata, Juan Carlos Vázquez, gracias por compartir. También veo que ya están compartiendo David Larico, Oscar Perilla, David Larico otra vez. Juan Lima, saludos. David Martínez, Ronnie, saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes. No saben cómo me alegra ver a las mismas personas y nuevas personas cada día. Gracias chicos por empezar a compartir, gracias por empezar a comentar. Liberio, buenas noches familia, dice por ahí, por supuesto que sí. Edwin, hola, Cris, adelante querido amigo que me inspiras. Un abrazo para todos ustedes, un saludo. Gracias por estar conectados una vez más. Empecemos a compartir, empecemos a comentar. Así que lo que necesito es que rompamos récords como siempre. Con actitud, con poder, chicos y chicas, porque vamos a romper récords una vez más. Cada día nos acercamos más a la grandeza, cada día nos acercamos más a ser extraordinarios. Así que prepárense. Ricardo, saludos desde Perú. David, Jair, vale, dice lo bueno es que ya tengo internet para ver tus transmisiones. Bueno, empecemos a compartir y empecemos hablando. Cuando, acuérdense que estamos por terminar el reto de los 30 días de disciplina. Oficialmente mañana yo termino el reto de los 30 días de disciplina. Y ayer estábamos hablando de la productividad. Entonces, ¿qué tal si hoy les hablo de los mini hábitos? La revolución de los mini hábitos. Y cómo, saludos, Ivette, qué bueno que estás por ahí. Y cómo crear pequeños hábitos que vayan transformando nuestra vida poco a poco. Saludos, Gabriela, gracias por estar conectada. Liber, yo soy bárbaro, uno de mis hashtags favoritos, por supuesto. Ustedes son los que me animan, ¿saben? Ustedes son los que me motivan, los que me inspiran a mí todos los días a seguir para adelante. ¿Qué es mi hábito? Ustedes saben que yo estoy en contra de los hábitos de hacer las cosas en automático. Como dicen algunos, el secreto es hacer las cosas en automático. No, 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 para nada. La manera de transformar nuestra vida es transformar la manera en la que hacemos las cosas todos los días. Y yo se los he dicho aquí muchas veces, en el Club de la Mente. Yo por eso no les digo mentiras diciéndoles, hey, mañana te voy a transformar de la noche a la mañana y vas a ser una persona nueva de la noche a la mañana. Porque así no suceden las cosas. Eso es mentira. La manera en la que suceden es que la vida se forja día a día, día a día. Soy leyenda, dice Ronnie, soy leyenda, dice David. Día a día, es decir, todos los días de tu vida estás buscando crear hábitos. Todos los días de tu vida estás buscando ser disciplinado. Yo podría ser una persona que hubiese pasado cinco años formando hábitos, cinco años siendo disciplinado y si me descuido un segundo, ¿sabes qué pasa? Que dejo de ser disciplinado. No son siete días, señores, para cambiar tu vida. No son catorce días. No son veintiún días, señoritas. Son toda una vida de disciplina. Así que empecemos con el hashtag soy leyenda, por supuesto, y con el hashtag una vida de disciplina. Gracias por los corazoncitos y por los likes, como siempre. Saben que me alegra que compartan y que lleguemos a más personas. Porque mi objetivo es que inspiremos juntos a millones de personas. Pues bueno, como te digo, el secreto para transformar, para hacer hábitos, es tener una vida de disciplina. Hoy puedo crear el hábito de hacer ejercicio todos los días, pero mañana se me olvida. Puede ser que lleve veintiún días, pero a los veintidós días se me olvida. Entonces, lo que te dijo por ahí algún científico, lo que te dijo por ahí algún libro científico, no es científico probablemente, porque puede que pases veintiún días y al día veintidós rompes el hábito. Entonces, no sirve para nada ese tema de pensar que vamos a actuar en automático y que va a ser nuestro cerebro subconsciente el que está haciendo que las cosas se hagan realidad. No se trata de eso, chicos y chicas. Se trata de aprender a desarrollar una vida de disciplina y estar atentos siempre a que si queremos el éxito, vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida. Vamos a luchar hasta el último día de nuestra vida. Así que deja el nuevo hashtag, lucha toda la vida. Lucha toda la vida. Vamos a ver qué dicen por aquí. Jóvenes millonarios, gracias por compartir. Cris García, César Héctor, Juan Lima. Gracias por inspirarte, yo tuve muy buenos resultados. Juan Zapata, Ronnie David, David Zambrano, David. Bueno, chicos, gracias. Moreno, Carlos, gracias por compartir. Rompamos récords como siempre. Como ya les dije, la manera entonces de transformar nuestra vida es transformar la manera en la que hacemos las cosas todos los días. Eso que te queda fundamental, todos los libros de motivación, todos los libros de desarrollo personal, todos los coaches, lo que sea, te dicen 21 días para hacer un hábito. Yo te estoy diciendo una vida para hacer un hábito. Nunca vas a tener hábitos. Nunca vas a tener una mente subconsciente automática. Claro que eso existe. Existe tener una mente subconsciente automática, pero el éxito se logra todos los días estando atento a lo que está sucediendo. Como te digo, yo pude haber hecho, no sé, una maratón, 10 maratones, pero si mañana la dejo de hacer, pierdo todo lo que hice. Pude haber hecho 10 millones de dólares, pero si mañana lo dejo de hacer, pierdo todo lo que hice. Pude haber corrido 4 carreras en automóvil y ser el récord mundial, pero si mañana lo dejo de hacer, pierdo todo lo que hice. Así que debemos estar atentos siempre al éxito. El éxito es realmente, si tú lo dejas, si le quitas la atención, lo pierdes. ¿Qué dicen por ahí? Lucha toda la vida, dice Vale. Mari, hola. Freddy, saludos. Iván, ¿utilizas algún método de lectura rápida? Sí, por supuesto que sí, he tomado muchos cursos de eso. Liberio, se me olvidó que era domingo. Dice Urién, saludos para ti. Bueno, empecemos con este tema de los mini hábitos. Aunque ustedes saben que yo estoy en contra de esa palabra de hábitos, pero sí estoy a favor de construir una rutina. ¿A qué me refiero con rutina? Establecer lo que voy a hacer todos los días para facilitar mi acción, mi ejecución. Si yo voy a hacer que todos los días me tengo que levantar a hacer ejercicio, esto no es un hábito, es una determinación que todos los días voy a cuidar para realizarla. ¿Qué dice Beatriz? Soy leyenda de una vida buena. Perfecto, saludos. Buenas noches, Dina. Buenas noches. Así que, por aquí dicen este libro que me fascina, este autor, la verdad, todos sus libros son de productividad. De hecho, tiene una página que se llama El Arte de la Productividad. Y mira lo que dice, podemos entrenar a un perro a ser un ninja asesino. Y también podemos entrenar a un ser humano a lograr todo lo que quiere. De hecho, me da mucha risa como algunos científicos reales, biólogos reales, ¿no? De lo que motivación. Dicen, los libros que sirven para entrenar a un mono también sirven para entrenar a una persona. Los libros que sirven para entrenar a un perro también sirven para entrenar a una persona. Porque básicamente nosotros tenemos un mecanismo de funcionamiento bastante similar. Buenas noches, Yardín. Qué bueno que estás por ahí. Así que, como puedes entrenar a un perro para ser un ninja asesino, también puedes entrenar a una persona a ser una... un ente disciplinado, a lograr todo lo que quiera en su vida. Y ese es el secreto de la vida. Estar haciendo todos los días un poquito para conseguir lo que quieres. No es desbloquear tu mente, no es encontrar los patrones que te están invalidando. No, no, fíjate. Es hacer un poquito todos los días. Un poquito todos los días, un poquito todos los días. ¿Sí? Imagínate que yo quiero... Ponga aquí tu meta del 2017. Quiero que me empieces a escribir metas aquí. Si tu meta es bajar de peso, si tu meta es ganar dinero, si tu meta es hacer tu propio negocio, si tu meta es ser más confiado, si tu meta es leer un libro por semana. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Supongamos que tu meta fuera leer un libro por semana. Tú ves el club de la mente todos los días y dices, wow, yo también quiero empezar a ser una persona así que lee bastante, entonces quiero empezar a leer un libro por semana. Digamos que esa fuera tu meta. Déjame aquí cuál es la tuya para saberlo. Pero voy a poner como ejemplo eso. Tienes dos opciones. Digamos que tú puedes acercarte a esa meta cerrando tus ojitos así e imaginando que lees un libro todos los días. O yendo todos los días a una terapia en donde van a decirte que tu papá cuando era pequeño y que eso te va a ayudar a leer un libro más todas las semanas. Obviamente no. Lo que necesitas es encender la luz, agarrar un libro, sentarte y ponerte a leer el libro todos los días un poquito. Todos los días un poquito. Es el método más efectivo para lograr el objetivo que es leer el libro. Voy a leer algunos de estos y les voy a decir cuáles son los objetivos. Tomar terapia, progresar, todos esos no son caminos. Les voy a decir cuál es la manera en la cual pueden lograr ustedes sus objetivos. Alejandra dice bajar de peso, hacer dieta y hacer ejercicio. Punto. Juan Zapata es ganar este año, es ganar este año, ¿cómo así? Ser prodigio. Todos los días hacer lo que te gusta. Liberio, leer dos libros por semana. ¿Cuál es el método? Quiero sentarte y leer dos horas por día seguramente. César, que mi negocio prospere. Vender más. Freddy, aprender inglés. Meterte en un curso de inglés. Jesse, hacer ejercicio es un hábito. Disciplina en mis tareas programadas. Hacer ejercicio todos los días. O sea, no se trata de hacer un hábito. Es a las ocho hago ejercicio. Punto. A las ocho, aunque me llamen, que me están diciendo que me van a despedir, digo no, a las ocho yo hago ejercicio. No puedo hacer otra cosa. ¿Sí? Sé que no hago otra cosa. Sencillamente. ¿Quién más está por ahí? ¿Qué dicen? Bueno, ya demasiadas metas. Buenas noches. Emprender un nuevo negocio. ¿Qué tienes que hacer, Roberto? Ir a millonarios en internet.com y ahí aprendes. Seguir mis páginas. Y listo. Luchar toda la vida. Es bueno hacer lo que te gusta. Ser millonario, dice Lisette. Hola, Oscar. Conseguir contactos. Buscar los contactos. Escribir todos los días. Hacer publicidad. Repartir volantes. Ir a los lugares donde esos contactos están. Ya lo logré. Dice. Ser el hombre más rico del mundo. Lo voy a lograr. Ver todos tus videos. Uno por día. Fácil. Dave tiene el camino correcto. Hola, carnal. Dice Eduardo. Ser conferencista internacional. Habla todos los días. Ya te lo dije. A ti te lo dije, Richard. Habla todos los días. Ve a todos los colegios. Ve a todas las universidades. Háblales de gratis. Pídenles que. Entrénate incluso pidiéndoles hablar. Sencillo. Ganar peso, dice. Hacer ejercicio. Leer mucho. Sentarte y leer. Buena suerte. Dice César. Quiero ser más disciplinado en todos los aspectos. Como al mes terminaba los libros. Es bueno hacer lo que te guste. Gladiadores de hierro. Wow. Qué buen hashtag ese, Mauricio. Déjame también tú ese hashtag. Gladiadores de hierro. Pero bueno. La situación es que para muchos, tener la disciplina para hacer una actividad de manera repetida, en un largo plazo de tiempo, es complicado. A qué me refiero con tener la disciplina para hacer una actividad repetida en un largo plazo de tiempo. O sea, no hacen las cosas que se proponen. Quiero aprender inglés y no lo hacen. Quiero perder peso y no lo hacen. Quiero ser rico y no lo hacen. Hola Clara, qué bueno que estás por ahí. Estoy emprendiendo en mi agencia, dice Mari. Felicitaciones. Entonces, ese es el problema. Todos quieren hacer algo, pero no lo hacen. Tener la disciplina para hacer todos los días un poquito, que es el único secreto. El único secreto. Y déjame eso de hashtag. Eso sí quiero que se te quede de memoria. Si tú quieres aprender a ser más disciplinado, déjame ahorita tu hashtag. El único secreto. El único secreto. Porque te voy a decir a continuación cuál es el único secreto para hacer que las cosas sucedan. Y es trabajar un poquito todos los días. Trabajar un poquito todos los días. Ese es el único secreto. Te lo puedo decir. No necesitas ir con un psicólogo para que te hable durante 10 años. No necesitas ir con un psiquiatra para que te dé pastillas. No necesitas ir con un coach para que te diga un montón de cosas y te platique de lo mismo mismo y otra y otra y otra y otra vez. Necesitas, chicos y chicas, trabajar. Un poquito en la cosa que tú te propusiste todos los días. Para construir entonces una casa. No se necesita humo. Se necesitan ladrillos. Ladrillos. Construir un poco de lo que necesitas todos los días. Sencillo. Punto. Básico. ¿Qué dice Leopoldo? En 30 días de disciplina me cuesta el hábito de pararme a las 5 sin despertador. No necesitas sin despertador. Utiliza la ciencia. Estos aparatos sirven para eso. Liberio dice aquí en México. Dicen chingale. Por supuesto. La cosa es hacerlo. Dice César. Quiero mejorar la economía del país. Gracias, chicos. Síganme dejando comentarios. Sigamos avanzando entonces. El día de hoy. Una venta por día. Máquina de ventas. Gracias por todos esos hashtags. Hoy te voy a enseñar 10 pasos para crear mini hábitos que te ayuden al éxito. Tener buenas rutinas o hábitos de trabajo diario. ¿Qué dice Oscar? Es bueno tener una rutina de trabajo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahorita te voy a decir por qué es tan importante. Reduce el estrés. Primero que nada. Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Muchas personas tienen estrés porque están confundidas. No sabes ir a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en medio, atrás, adelante. No saben. En 90 grados, 45, 360. Literalmente los estresa el saber qué hacer y hacia dónde ir. Porque cuando tú tienes una rutina de las cosas que tienes que hacer todos los días, no te estresas porque ya nada más es de seguir paso por pasito las cosas. Otra de las razones por las cuales tener objetivos, tener rutinas, es porque esto te ayuda a tener mayor enfoque. Es decir, a hacer las cosas correctas, las cosas adecuadas, las que te ayudan a acercarte a tu meta. Si tú no tienes una rutina que estableciste previamente, entonces vas a empezar a hacer un montón de cosas que no te acercan a tu meta. Y eso lo estábamos hablando ayer en el tema de productividad. Sin embargo, si tú tienes una rutina, ya estableciste previamente qué cosas te acercan a tu objetivo. Pero bueno, otro elemento. Mejora tu salud física, tener una rutina. ¿Por qué? Porque puedes dormir más, literalmente. Juan Carlos, saludos para ti. Escríbeme o márcame mañana, porfa. Hacer una rutina que te guste, dice por ahí. Mejorar tu salud física. Duermes más, duermes a la misma hora, haces ejercicio, tomas más agua. Esos son los mini hábitos que necesitas. Muchas personas dicen, hey, quiero perder 50 kilos. Pero no se trata de perder 50 kilos, se trata de hacer mini hábitos que te acerquen al éxito. Saludos desde Colombia, José. Qué bueno que estás por ahí. Wilmer, gracias por compartir, chicos. Compartan, compartan, compartan. Además, ¿qué otros beneficios? Ahorita te voy a dar los beneficios que más me gustan de tener una rutina clara y establecida. El primero de ellos, tomas mejores decisiones porque tu cerebro siempre está activo y listo. Tomas mejores decisiones cuando tienes una rutina, porque no estás pensando qué hacer, sino nada más. Ya sabes lo que tienes que hacer y entonces, basado en eso que repites todos los días, toman decisiones. Fácil. Mucho, dice Barbarios. Punto número dos. Tienes más creatividad porque tu mente está limpia para pensar. Claro que sí. Y cuando tú tienes una rutina, tu mente no se preocupa por qué va a hacer y por lo tanto tiene disposición para ser creativo. En uno de estos días de la semana voy a hablar de un libro que me está fascinando que leí ayer, creo, que se llama La Dieta Detox. Yo digo que leo un libro por día, pero a veces leo tres o cuatro libros en un día porque me emociono leyendo el otro y el otro y el otro y el siguiente de la serie de algún autor. Y hay un libro que se llama La Dieta Detox, no de comida, sino de digital. O sea, detox digital. Eliminar el celular, eliminar el no sé cuál otro, el WhatsApp, eliminar la puerta, el teléfono que te estén llamando. Todas las cosas que te distraen que sean del mundo digital. Y literalmente solo revisarlo una o dos veces al día. Estoy haciendo eso y wow, no te invitan a mi amiga a quedarse. Dice Lizeth, por supuesto que sí. ¿Quién dice que la amiga de Lizeth debería quedarse en el Club de la Mente por los próximos mil días a ver el reto? Déjenme sus comentarios ahora mismo para aplaudirle a la amiga de Lizeth. Que Lizeth ya es parte de la familia del Club de la Mente, por supuesto. Entonces imagínate, de verdad, mejora tu creatividad. En mi caso personal yo te lo puedo decir. He estado haciendo esa dieta detox digital de la cual te voy a hablar. Un abrazo para ti, Clara. Qué bueno que estás por aquí. Que se quede, dice César. Yo eliminé el WhatsApp por error de dedo. Entonces, miren lo que les estaba diciendo. He eliminado estas cosas digitales. Así, todo el día, literalmente. Y no se imaginan el nivel de creatividad, el nivel de intelecto, cómo ha avanzado gracias a que lo urdes es interesante. Simplemente al hecho de haber eliminado lo digital. Cómo se ha incrementado mi creatividad, mi pensamiento, mi intelecto. Intelecto, sencillamente. La ansiedad, la frustración, la angustia provienen de estar todo el día con esto. Estar todo el día. Ahora otra foto. Ahora no sé, estoy comiendo y otra foto. Con mis amigos y otra foto. Y ahora la mando con aquel. Entonces, eso te genera una ansiedad permanente. Amiga de Lizeth. No sé cuál es su nombre, pero definitivamente que sí. ¿Qué dice Rosa? ¿Qué libro recomiendas para un niño de 10 años? A mí me dieron un libro cuando tenía 11 años que se llama La Magia de Pensar en Grande. A eso y a muchísimas cosas más le atribuyo los resultados que he obtenido en mi vida. Y que muchas personas me han apoyado a obtener en mi vida. Quieres vender más de 10 millones de dólares, tener 6 empresas diferentes, leer un libro por día, inspirar a miles de millones de personas todo el tiempo, señoras y señores. Entonces, Rosa, La Magia de Pensar en Grande es un libro que me fascina. Ver el club de la mente. Hay niños de 10 años, niñas, Sophie, que ve el club de la mente todos los días. Así que eso se llama estimular. Le dijeron a Albert Einstein cuando era pequeño. Le dieron un reloj, un cronómetro. Y él empezó a ver de qué se trata este reloj, cómo se usa, para qué sirve. Y eso fue el estímulo de uno de los hombres más importantes de la historia. Así que estimulen a sus hijos. Por ahí me dice Mike de qué se trata el tema de los mini hábitos, de cómo utilizar los hábitos para poder acercarse a los resultados en tu vida y tener más éxito. Eres millonario. Dice Brian, no, no te lo voy a decir. Si lo fuera, si lo fuera, no te lo voy a decir. Y si no lo fuera, tampoco. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los hábitos. Hábitos, hábitos, hábitos para ser extraordinario en la vida el día de hoy. Otro día hablaremos de dinero y ya quienes sean millonarios me lo dejarán aquí en sus comentarios para que otras personas también aprendan de eso. ¿Dónde encuentro tu club? Dice Oscar, todos los días por la fanpage entre 8 y 10 de la noche, cada vez a diferente hora, leo un libro y lo transmito aquí en vivo. Y además de eso, en YouTube subo el video y cada 100 episodios hacemos algo especial. En los primeros 100 hice un video donde hubo videos de otras personas que estaban viendo el Club de la Mente, que han estado viendo y los cambios que han tenido en el episodio 200. No sé, puede ser que haga una fiesta en México, en Colombia, que lo haga en vivo, en un auditorio y que ustedes asistan. Yo no sé. Ustedes díganme qué hacer y yo lo hago. Ahora, cada 100 episodios, ya leí 10 años, 7 hábitos de los adolescentes efectivos, dice. Ese Brian ya quiere extorsionar. Saludos Henry, Oscar, amiguita, dice, no te vas a arrepentir, yo no veo la televisión, la cambié en leer. Un abrazo para ti, cómo me alegra eso. Para eso hago el Club de la Mente, no para decirle a alguien quién es millonario, no sé qué, no se trata de eso. Aquí todos somos millonarios de felicidad, de amigos, dentro de muchas cosas. Yo enseño a gente cómo hacer negocios, sin embargo, ustedes saben que no debemos comentar esos temas, ¿no? ¿Para qué comentar esas cosas cuando no hay necesidad? Bueno, ¿cuáles son los otros beneficios de estar en...? Te esperamos en México, dice Alejandra, un abrazo. ¿Cuáles son los otros beneficios de tener mini hábitos? Tienes más autoconfianza, porque sabes lo que estás haciendo. Fiesta en Guadalajara, organícenla y por ahí llegaremos. Organícenla y por ahí llegaremos, si no, yo las estaré haciendo. Ustedes digan qué hacemos, chicos, y yo lo voy a realizar por ustedes. Cada 100 episodios, algo especial. Me lanzo de un paracaídas, leo un libro encima de un camello, o lo que ustedes digan. Tienes más autoconfianza, tienes más compromiso, porque tus metas las vas rompiendo gota a gota. Ya sabes, cuando tienes mini hábitos, sabes que estás caminando a tu objetivo. Yo se los dije ayer, puedes escribir 12 libros en este año, voy a leer mil libros. Y si yo digo a veces, apenas voy por el 140, 145, todos los que me faltan. No, por eso es un mini hábito, es uno por día, es una pequeña gotita cada día. Vamos a seguir avanzando, motivación o fuerza de voluntad. Esto es otra pregunta que me han hecho algunas personas. ¿Es preferible tener motivación o tener fuerza de voluntad? La respuesta es, la motivación es lo que te mueve, la fuerza de voluntad es la que tú inyectas. Sin embargo, ninguna de las dos es la solución. La solución es crear el entorno adecuado, facilitarte el camino para crear esos mini hábitos. Todo lo que vaya a ser difícil, es muy complicado que te vaya a quedar como un hábito. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de los 10 pasos para hacer mini hábitos duraderos. ¿Cuáles son estos 10 pasos? Primero que nada, clarifica tu meta del nuevo mini hábito que quieres adquirir. ¿Qué dice Mike? ¿Cómo creas nuevos hábitos? ¿Es verdad que hay que usar PNL, reprogramación neurolingüística o cómo eliminar? Hay muchísimas maneras, Mike, y como te digo, no estoy a favor de los hábitos, sino a favor de tener la autodisciplina para hacer las cosas realidad. Solo por hoy, como los adictos. Pasa número uno, entonces, ¿cuál es tu meta y por qué vas a crear ese mini hábito? Digamos que mi meta es vender más con mi negocio o vender, no sé, perder peso o aprender inglés. Esa es la meta. Clarifica cuál es la meta que tienes. Pasa número uno. Pasa número dos, identifica el mini hábito que quieres desarrollar. Pero acuérdate, por eso se llama mini hábito. Hacer ejercicio una hora al día, punto. No es ser culturista y entonces empezar a tomar vitaminas y también tomar las otras cosas y además de eso entrenar cuatro veces al día y contratar un coach profesional, un entrenador. No, un mini hábito, un mini hábito. Cosas pequeñitas que puedas hacer de cambio. Paso número tres, separa el mini hábito en lo más pequeño que puedas. ¿Cuál es el método para leer y en cuánto tiempo terminas un libro? César, la verdad es que hay muchísimos métodos en mi canal de YouTube. Tengo dos o tres videos donde hablo de cómo leer 200% más rápido. ¿Y en cuánto tiempo termino el libro? Depende, chicos. A veces toman tres horas y a veces toma 20 minutos o 15 minutos. ¿Por qué? Porque a veces los libros me emocionan demasiado. Hay libros pequeñísimos que me han tomado tres o cuatro horas leerlos. Por ejemplo, un libro que ya leímos, creo yo, El Tratado de la Desesperación de Soren Kierkegaard. Es un libro que me tomó más de seis horas leerlo y es un libro muy pequeño. Por otro lado, hay libros grandísimos que se pueden terminar en una hora porque depende del interés que le pongas al libro. A veces hay libros que yo copio contenido completo y lo aplico en mi vida, lo comento con otras personas, dentro de muchas otras cosas. Puedes repetir la dos, por favor, dice Oscar. Identificar el hábito que quieres desarrollar. También lo puedes ver en YouTube, la repetición siempre de todos los episodios. Paso número cuatro. Crea una señal que provoque el nuevo hábito. Y ese es uno de los grandes secretos. Crea un entorno que te lo facilite. En mi caso personal, por ejemplo, aquí en esta oficina donde yo estoy ahora mismo, en la habitación de un lado, ¿sabes qué hay? Un gimnasio. Uno de mis objetivos es hacer ejercicio todos los días, literal, de lunes a domingo. De lunes a domingo. ¿Cómo se llama la página mía? Se llama millonarioseninternet.com o gabrielblanco.net. Búscame en YouTube como Gabriel Blanco y ahí vas a ver cientos de videos míos. Entonces imagínate lo que te estoy diciendo. Aquí está la oficina y ¿sabes qué hay a la par? Un gimnasio. ¿Por qué? Porque mi objetivo es hacer ejercicio todos los días. Entonces me lo facilito. No quieres comer, ¿qué dice esto? Chocolates, entonces no compres chocolates. Ese es el punto número cuatro. Construye un entorno que te lo facilite. No quieres comer chocolates, no compres chocolates, punto. Quieres hacer ejercicio todos los días. Duérmete en el gimnasio, ¿me entiendes? Y la tres dice Oscar, puedes ver la repetición en YouTube, chicos. Separa el mini hábito, hazlo pequeño, no hagas un hábito gigante. ¿Sí? ¿Qué dice aquí César? Hecho hermano, no sé cómo, pero entrenar el reto mil libros en mil días me voy a entrenar. Por supuesto, aquí estamos para ustedes. No tienes que leerlos tú, aprende de alguien más. Punto número cinco. Establece un objetivo claro. Es decir, ¿qué quieres lograr con ese hábito que vas a construir? Por ejemplo, si voy a hacer ejercicio todos los días, significa que quiero perder cinco libros en un mes. Si voy a leer un libro por día, significa que quiero construir la comunidad más grande de superlogradores en la historia. Si voy a... Sí Oscar, un abrazo para ti, muchas gracias. Si quiero hacer todos los días un libro, es porque quiero aprender muchísimo más. Si quiero vender todos los días una copia de lo que sea que yo venda, supongamos que vendo en enciclopedia, si quiero vender todos los días una, es porque quiero ganar mil dólares extras al mes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué? Importantísimo. Punto número seis. Desarrolla un plan para crecer tu mini hábito poco a poco. Esto es importantísimo también. Desarrolla un plan para crecer tu mini hábito poco a poco. Gracias por los corazoncitos, chicos. Mándenme muchos corazoncitos. Quiero aquí que me llenen la pantalla de corazoncitos, todos juntos a la vez. Y compartan, compartan, compartan. Desarrolla entonces ese plan para crecer el mini hábito poco a poco. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si quieres hacer ejercicio y quieres correr una maratón, entonces primero corres cinco kilómetros, después corres diez, después corres quince, después corres veinte. Vas creciéndolo y literalmente calendarizas. Poquito a poquito vas creciendo la cantidad de resultados que estás obteniendo. No lo haces todo de una vez. Quiero correr una maratón, mañana corro cuarenta. No, no se puede. Necesitas ir creciendo tu hábito poco a poco. Porque así desarrollas el músculo, el músculo de la autodisciplina, que es lo que hacemos aquí en el Club de la Mente. Por ejemplo, aquí que yo inicié el Club de la Mente y dije mil libros en mil días, todos los días un libro, es porque llevo desde que tengo doce años leyendo libros, desde que tengo doce años instruyéndome en el intelecto y en las disciplinas del desarrollo personal como para poder ejecutar esa labor. Eduardo dice que tanto te ayuda a la lectura, demasiado, puedes tener más léxico, puedes convencer a las personas que quieras, puedes compartir conocimientos con otros, puedes interpretar cosas que otras personas no interpretan, puedes ver cosas que otras personas no ven, puedes tener más visión, más ejecución, más disciplina, más inteligencia, más motivación, todos los problemas de tu vida los puedes solucionar, ¿sí? Leyendo y aprendiendo. Punto número 7, crea un sistema de recompensa. Y obviamente un sistema de recompensa productivo y prolífico. Gracias chicos por mis corazoncitos. Un sistema de recompensa productivo. Si vas a correr 10 kilómetros, que no sea comerte una hamburguesa, el sistema de recompensa, porque entonces no sirve para nada. Pero un sistema de recompensa, por ejemplo, decir, ok, yo quiero trabajar durante 6 meses y ganar 10 mil dólares y cuando llegue a esos 10 mil dólares, voy a usar mil dólares para irme de vacaciones. Eso es un sistema de recompensa, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿qué haces? Que a 6 meses tú te proyectas todos los días, te estás acordando. Cuando lleguen 6 meses, voy a ganar 10 mil dólares y volver de vacaciones. ¿A dónde empieces tú a planificar que antes de vacaciones y mientras tanto vas trabajando? Eso es un sistema de recompensas. Marco Valenzuela, ¿qué noticias sobre deshacerse de un mal hábito? La manera de deshacerse de los malos hábitos es empezando nuevos, chicos, de verdad. Las personas que fuman, corran. Las personas que miran televisión todo el día, pónganse a trabajar y a leer. Cambien los hábitos. No hay que deshacerse de un mal hábito, hay que cambiarlo por buenos hábitos. ¿Sí? No existen los buenos y malos hábitos. Existen los hábitos productivos y los hábitos no productivos. ¿Qué necesitas? Decirte, darte cuenta de que, ah, el hábito que estoy haciendo ahorita es improductivo. Necesito un no productivo y cambiarlo. Sencillo. Arely dice, yo quiero irme de vacaciones. Ejecuta el mini hábito el mismo día a la misma hora. En el Club de la Mente, por ejemplo, yo no cumplo con esa regla. Sin embargo, como ya les digo, he hecho muchas cosas que me apoyan a tener disciplina siempre en todas las situaciones en mi vida. Por lo tanto, no me preocupo por eso. Pero cuando una persona está comenzando, sí es importante que ejecute el mismo mini hábito a la misma hora para poder facilitar esa, como que ya se acostumbre. El músculo a siempre estar en la mañana haciendo ejercicio, en la tarde trabajando, en la noche leyendo, etc. ¿Sí? Punto número nueve. Identifica los bloqueos que pueden sabotearte. Y esto sí es importantísimo. Si yo me determino que quiero trabajar dos horas todos los días en mi computadora y lo hago en un parque de diversiones, va a ser complicadísimo. Necesitamos establecer, ok, ¿cuáles son las cosas que podrían distraerme de conseguir mi objetivo, de hacer el mini hábito y eliminar esas distracciones? Es fácil. Punto número diez. Monitorea tu progreso una vez por semana. Asegúrate que estás cumpliendo, que estás haciendo las cosas como te las propusiste. Importantísimo. Vamos con las siete reglas para asegurar tu éxito con los mini hábitos. ¿Qué te ha parecido hasta ahora las diez? No, no, no. El punto ocho es ejecutar el mini hábito a la misma hora, Alejandra. Siempre hacerlo a la misma hora todos los días. Ese es el ocho. Puedes ver la reperdición en YouTube, como siempre. Siete reglas para asegurar tu éxito. ¿Hasta ahora qué les han parecido los diez pasos para hacer mini hábitos duraderos? Déjame el hashtag diezpasos si te han gustado. Hashtag diezpasos si te han gustado estos secretos, por así decirlo, para hacer buenos mini hábitos que te acerquen al éxito. Ahora vamos a hablar de siete reglas importantísimas para asegurar tu éxito. ¿A qué me refiero con asegurar tu éxito? Asegurar que cumplas con esos objetivos que te has propuesto, con esos mini hábitos. Cinco, dice Oscar. El número uno, la regla número uno para asegurar que cumplas con tus mini hábitos. Gracias, chicos, por los corazoncitos. Abrazos para todos ustedes. Kelly dice diez pasos. Arely dice diez pasos. Alejandra dice diez pasos. Hoy las chicas parece que están más atentas. ¿Dónde están los chicos colocando diez pasos? Omar, al fin, bueno. ¿Quién está más atento aquí, los chicos o las chicas? Déjenme saber. Ronnie dice diez pasos. Gracias, Yvette, por los corazoncitos. Abrazos para todos ustedes. Punto número uno, empieza en pequeño. Empieza en pequeño, chicos. No puedes, como ya te dije, si nunca en tu vida has ganado diez mil dólares en un mes, no puedes pretender que de cero a diez mil lo vas a hacer en un mes. Tienes que ir de cero a mil, de mil a tres mil, de tres mil a cinco mil, etc. Ángel, Jaime, diez pasos, todos ustedes. Muchas gracias. Las chicas, dice Yvette, saludos. Bueno, vamos a ver. Síganme dando comentarios aquí, a ver qué pasó. Vinisa dice te escucho mientras hago ejercicio. Diez pasos, diez pasos. Qué bueno que están por ahí. Gracias, gracias, gracias. Es una ola, una tormenta de comentarios. Empieza en pequeño, primera regla. Regla número dos, comprometete a desarrollar un nuevo mini hábito cada treinta días. Imagínate, acuérdate que nosotros empezamos el año con el reto treinta días de disciplina, que incluía, de hecho, trece hábitos distintos. Si no hiciste el reto de treinta días de disciplina, voy a ver en mi canal de YouTube algo que se llama reto de treinta días de disciplina y hazlo. Pero ahora que vamos a terminar, mañana, los treinta días de disciplina, empezamos con treinta días de productividad. Y ya mañana voy a decirles cuál es este treinta días de productividad. Es el libro que voy a leer mañana. Y así, comprometete a siempre estarte mejorando. Treinta días de disciplina, treinta días de productividad, treinta días de no comer un chatarra, treinta días de no ver televisión, treinta días de leer todos los días, etc. Haz un mini hábito cada treinta días. En algunas ocasiones he escuchado frases de mentores de automotivación que dicen, es que siempre hay que mejorarnos y ser la mejor versión de sí mismos. Pero no saben ni qué significa ser la mejor versión de sí mismos. No se trata nada más de imaginar las cosas, se trata de realmente hacernos mejores cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Como dice Oscar, cambié la televisión por ver tus videos, punto. Ya hice un cambio tangible y real en mi vida, no imaginario. Estoy leyendo todos los días una hora. Hice un cambio tangible y real. No son hadas mágicas. No es nada más sueños. Es verdad, es motivación. Trabajo todos los días dos horas y gracias a eso ya tengo mi negocio en internet. Son cosas reales. Treinta días llegando temprano a mi trabajo. Dice Dave, felicitaciones. Qué bueno que estás por ahí. Déjame tu hashtag ahorita. ¿Cuál va a ser el reto que te vas a poner durante los próximos treinta días? Quiero conocer si estás poniendo atención. Chicos, chicas, vamos a ver quién gana otra vez. Si los chicos o las chicas. Pues ahora Dave le vas a sumar treinta días de productividad en tu trabajo, dice. Déjame aquí tu comentario. Vamos a ver ahora si ganan los chicos o las chicas. ¿Cuáles son las actividades, la actividad? Una solo, un solo mini hábito que vas a hacer durante los próximos treinta días. Déjamelo aquí para conocerlo. Ahora, punto número. Primero, ya íbamos por, desarrolla un mini hábito a la vez. Una sola cosa a la vez. ¿Qué le dice tengo varios? Déjame uno. Este es importantísimo y aquí te lo pongo. Desarrolla un mini hábito a la vez. Yo sé que tienes varios, pero empieza con uno. Al menos por una semana, haz solo uno. Y después le agregas otro, le agregas otro, le agregas otro. Porque muchas veces queremos dar diez cosas a la vez, cien cosas a la vez. Y ese es el mayor problema. Por eso no las ejecutamos. Porque son tantas, son tantas. Treinta días sin ver las noticias, dice Ángel. Tengo varios, dice Kelly. Leer treinta minutos al día. Vamos a ver quién gana. Hasta ahora vamos uno a uno, chicos, chicas. Compartir tu nuevo hábito con otros. ¿Ves? Aquí lo estamos haciendo y por eso lo necesito. Compartir tu nuevo hábito con otros quiere decir que tú me vas a decir a mí y le vas a decir a las personas que están aquí viendo el episodio cuáles van a ser tus objetivos. Y cuando lo compartes, te comprometes mentalmente. Porque si no, los demás se van a burlar. Ah, ya viste, ya no lo hiciste. Ah, ya viste, fallaste. Necesitas entonces decirlo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Juan dice leer tres libros en el mes. Dedicar dos horas a promover mis emprendimientos. Treinta días de levantarme una hora más temprano. Madrugar. Ok, perfecto. Haz el nuevo mini hábito temprano en la mañana. Ese también es importantísimo. Si vas a crear un nuevo mini hábito que sea temprano en la mañana. Ejercicio en la mañana. Meditación en la mañana. Escribir dos horas en la mañana. Leer treinta minutos en la mañana. Hacer ejercicio, dice Alejandra, en la mañana. Voy a poner uno, dice Kelly, por supuesto. Kelly, empieza con uno. Realizar veinte minutos de ejercicio en la mañana. Pon tus hábitos lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el día te vas cansando. Y al final del día, cuando estás a las doce de la noche, a las doce de la noche, súper cansado, súper cansada. Es más fácil que rompas con el patrón. Que rompas con la motivación que tienes normalmente. ¿Qué dice aquí? Repasar el enlace con mi hija. Qué bueno, Claudia. Saludos. Despertarme a las cinco para ir a la preparatoria. Fabuloso, Juan. Recuerda todo el tiempo las razones. Esta es otra de las reglas para asegurar tu éxito. Todo el tiempo acuérdate de las razones. Incluso de los premios que te vas a dar. A los treinta días. Ahora quiero que me dejes tu comentario. ¿Qué premio te vas a dar si logras estos treinta días de disciplina? Déjame cuál va a ser el premio. Esto es lo más bonito, ¿no? Disfrútate cuál va a ser el premio. Por ejemplo, si corro una maratona el próximo año, entonces mi premio va a ser que me voy a comprar algo que yo quería. Si gano X cantidad de dinero, entonces me voy a ir de viaje. O si durante los treinta días llego temprano al trabajo, entonces voy a, no sé. Coloca ahora mismo cuál va a ser el premio que te vas a dar si logras ese objetivo que estás buscando. Vamos a ver qué dice Dave. Treinta días de desayunar sano, no sabe ir corriendo al trabajo, madrugar más temprano. ¿Cuál va a ser el premio? Déjame aquí cuál va a ser tu premio si haces los treinta días de disciplina. Es importantísimo también darnos premios, darnos recompensas por las cosas buenas que hacemos en nuestra vida. Como ya te decía hace un momento, entrenar animales y entrenar personas, que también somos animales, lo siento para quienes no crean eso, pero biológicamente es cierto. Es como decir, me tiro de aquí al suelo y no me voy a caer, entonces es imposible. Como te decía, a los perros se les entrena dándoles premios. A los simios se les entrena dándoles premios. ¿Cómo crees que se le entrena al ser humano? Dándoles premios. Así que hay que aprender a manejar las recompensas. ¿Qué dicen por aquí? Madrugar, ir un fin de semana al mejor hotel de mi ciudad, una piña colada, aprender bien inglés, hotel tribago, dice Cris. Me reconocerán como una nueva persona. Date un premio, date un premio real, Juan, algo que puedas tocar. Recuérdate entonces todo el tiempo las razones. Y el último, la última regla para asegurar tu éxito es estar dispuesto a perdonarte si fallas. Esta es importantísima porque estás empezando, no eres un experto en fuerza de voluntad, no eres un experto en autodisciplina, entonces por ahí puedes fallar. Y si fallas un día, perdónate y no te digas, ah, porque cada vez que dices, ah, qué mal que fallé, y te das un latigazo en la espalda, al siguiente día vuelves a fallar y vuelves a fallar, estás creando un hábito de negatividad. Al contrario, si fallas, di, ok, no importa, hoy lo voy a hacer entonces, lo voy a hacer con más ganas, ¿me entiendes? El siguiente día. Sí. Dice, 25 días declarando de poder, de agradecimiento y saber escuchar con el corazón. Ok, muchísimas gracias. Premio, un carpaccio y una copa de vino. Fabuloso, Claudia. Muy rico el carpaccio. Escribir diariamente, Alejandra, saludos para ti. Pues bueno, eso ha sido por ahora el objetivo de, más bien este libro que se llama Los mini hábitos, el poder de los mini hábitos, la revolución de los mini hábitos. Te invito a que realmente pongas estos mini hábitos en tu vida, que realmente los implementes, porque vas a ver un cambio extraordinario si empiezas a ejecutarlo. Acuérdense que mañana termina 30 días de disciplina y empieza 30 días de productividad. Para eso hacemos el Club de la Miente, para ser realmente personas extraordinarias. No para ser personas que se imaginan con soberbia, que ya mejoraron a sí mismos, que se creen que ya superaron sus traumas y no sé qué. No, 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 señoras y señores. En el Club de la Miente, con todo y trauma, seguimos adelante. No nos importan esas cosas. Lo que nos importa es ser extraordinarios y avanzar, trabajar todos los días en lo que nos propusimos y demostrar al mundo cómo cuando estamos unidos, cuando somos una familia y avanzamos adelante, siempre logramos nuestros objetivos. Tú me proteges, yo te protejo. Tú me cuidas, yo te cuido. Tú me enseñas, yo te enseño. Eso es el Club de la Miente, chicos y chicas. Bueno, ahí siguen dejando comentarios. Un abrazo para todos. Todos ya saben mi reto, mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que alcancen todos sus sueños. Si tú me ves a mí, una persona normal, haciendo aparentemente el récord Guinness, algo imposible, como es leer un libro por día durante mil días, entonces tú también puedes lograr todos tus sueños. Te invito a que compartas esta transmisión, a que dejes comentarios como siempre, a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Miente y mi nombre es Gabriel Blanco. ¡Gracias!